Buen día, ¿cómo les va? Bueno, como me presentaron, yo soy Walter, trabajo en la Estación Experimental Paraná del INTA, y bueno, soy docente en la Facultad de Ciencia Agropecuaria de la UNER, en Oro Verde. La idea un poco es que en estos minutos que tengo, poder transmitir alguna idea o algunos conceptos respecto a cultivos con destino de conservación y uso animal. Es un tema bastante amplio, podría pensar en diferentes aristas. Yo intenté centrarme un poco en lo que nos espera, de acá para adelante, y plantear cuál es el escenario, que tenemos, pensando en este año. Y el escenario es este, bastante complicado, venimos de una situación de seca, en algunas zonas de la provincia más que otras, pero en general un invierno muy seco, y los pronósticos para lo que viene, para implantar los cultivos de verano, no es muy buena. La probabilidad de que septiembre, octubre y noviembre sea seco es bastante alta, las precipitaciones van a ser menores a las normales, y las temperaturas van a ser, la probabilidad es que sean superiores a las normales. Entonces, pensando en que el principal cultivo de verano con destino a conservación y uso animal es el maíz, eso plantea un escenario un poco complejo, sumándole la incertidumbre que tenemos respecto a qué va a ocurrir con la chicharrita, es que en ese contexto me parece que el sorgo es un cultivo que tiene la oportunidad este año de ser un poco la estrella de la conservación de forraje. El sorgo es un cultivo muy versátil, tiene una variabilidad muy grande en cuanto a los tipos de sorgo que tenemos disponibles, y tenemos cultivares que son específicamente para pastoreo, tenemos otros que son los famosos fotosensitivos, que también están pensados para pastorear, por su gran capacidad de rebrote, tenemos otros cultivares como estos que vemos acá, son cultivares sileros, conocidos comercialmente como sorgo sileros, plantas de más de 2 metros y medio de alto, que tienen una gran cantidad de biomasa y hacen un aporte de grano bastante relativo, bastante bajo, los dobles propósitos, como estos que vemos por acá, son cultivares ya con una partición a grano un poco más interesante, pero plantas que tienen alrededor de 1 metro 90, 2 metros de alto, lo cual pensando en un silo es muy interesante, y los graníferos, como estos que están acá arriba, que son cultivares que obviamente su característica principal es una alta partición a panoja y una gran producción de grano. Todos esos cultivares se pueden ensilar, se pueden conservar, como planta entera obviamente, y en el caso de los graníferos podemos pensar en silos de grano húmedo, por ejemplo. Otra característica que aparece en algunos cultivares de sorgo es el gen BMR, que tiene que ver con la nervadura central marrón, acá arriba se ven las fotos de cultivar BMR con la nervadura central marrón, y para comparar aquí abajo ven uno tradicional, sin esa característica. Es una característica que está asociada a una menor lignina en tallo, lo cual nos daría una ayuda o un aporte extra en cuanto a calidad, en digestibilidad de la materia seca, y es una característica muy interesante pensando en aquellos sorgos que van a ir con destino a verdeo, para pastoreo, pero en el caso de que se piense en cultivar BMR para silo, donde es necesario que el cultivo desarrolle una cantidad de biomasa importante, hay que tener mucho cuidado porque esa menor lignina en el tallo genera una falta de estabilidad o de soporte de ese tallo, del peso de la planta, y son bastante susceptibles a hueco. Como pueden ver en esa imagen, ven un cultivar, estas son parcelas de ensayos, donde ven una parcela totalmente caída en el piso, y al lado un cultivar que no es BMR, y que no ha tenido ningún problema con el viento. Esto es después de una lluvia con un viento fuerte. Cuando pensamos en silo, específicamente de sorgo, hay varias cosas que tenemos que pensar. Una es, la principal es el destino, porque eso nos va a definir qué calidad queremos de ese silo, o ese balance entre cantidad y calidad. Y después pensando específicamente en el sorgo, qué material, yo le decía a cualquiera de los cultivares, tanto forrajeros como sileros, graníferos, se pueden ensilar. Lo que va a cambiar, obviamente, es la calidad de ese silo, y cómo lo vamos a hacer a ese silo. Entonces, ¿qué variables deberíamos tener en cuenta a la hora de decidir qué sorgo usamos, y cómo lo hacemos? Esta gráfica, que parece, a veces son complejas de interpretar, si uno no está acostumbrado a ver gráficas, pero créanme que la idea que yo quiero transmitir acá es una bastante simple. Y esta gráfica muestra el modelo de digestión ruminal de cualquier dieta de un bovino. En este caso lo podemos estar pensando para lo que es el silo de sorgo. Y lo que muestra es que entre un sorgo granífero, que es la línea negra, y un sorgo forrajero, no es la misma. La dinámica no es la misma y tiene que ver con la velocidad en la cual se degrada, o la velocidad con la que entrega energía en el rumen cada uno de esos cultivares. Y eso tiene mucho que ver dependiendo de qué categoría estemos alimentando. En el caso de Fildo, como veíamos anteriormente, son animales que tienen un alto requerimiento, tasas de pasaje altas, lo cual implica que el tiempo en que el alimento está en el rumen es relativamente bajo. Y en esas situaciones, la comparación la tenemos que hacer en esta zona de esta gráfica, donde hay una diferencia bastante importante en la cantidad del alimento o de ese silo de sorgo que es degradado. Pero cuando nos vamos a categorías de vacas de cría, por ejemplo, una recría, donde el requerimiento energético es menor y el tiempo de pasaje del alimento es mayor, la relación se empieza a arrimar. El forrajero empieza a ser bastante más parecido al granífero o empieza a tener una degradación relativamente parecida. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que si pensamos en alimentar animales de alto requerimiento, tenemos que pensar en sorgos que produzcan grano. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar la energía rápidamente disponible para el animal y la eficiencia. Cuando se trata de categorías que no tienen un requerimiento tan alto, podemos empezar a evaluar otro tipo de cultivares, donde la proporción de grano dentro de la biomasa total es menor. Para terminar un poco de aclarar eso, esta gráfica, tiene unos cuantos años ya, pero mantiene su validez, muestra la degradabilidad, en este caso de compara de maíz y diferentes sorgos, del estover que vendría a ser la planta sin granos. Acá estamos sacándole los granos a la planta y evaluando cuál es la degradabilidad. Y lo que se ve es que el sorgo, sea silero, sea BMR, que en este caso es un forrajero, o sea un sorgo granífero, en este caso con taninos, la degradabilidad de la planta, es decir, del tallo y de la hoja, es prácticamente la misma y que en el caso de un maíz, la situación es igual. Lo cual significa, ¿no?, que las diferencias en calidad van a venir por el grano que tenga el material que estemos ensilando. Eso no quita, ¿no?, que una característica BMR pueda estar ayudando un poco, que contenido de azúcar en el tallo, como tienen los orgos sileros, también ayude, pero no son los que definen la ecuación. Entonces, conclusión, si queremos silaje de alta calidad, a partir de sorgo, necesitamos sorgos graníferos. Hay mucho trabajo en los que se ha evaluado calidades de silaje de sorgo y respuesta animal, obviamente con datos a veces diferentes, dependiendo de las condiciones en las que se evaluó, pero créanme que se puede lograr silajes de sorgo de calidades muy parecidas a la de maíz, calidades iguales o algo menores. Una cosa importante cuando pensamos en hacer silo de sorgo es el estado del grano, el estado de madurez y, como dice ahí esa pregunta, el tema de los taninos. Los taninos, ustedes saben, son compuestos polifenólicos que están en la testa del grano de sorgo, una capa que está por debajo del pericarpio y que le confiere ciertas características como mayor facilidad de conservación del grano y la famosa no preferencia de los pájaros por el sorgo con tanino, pero sabemos que a nivel de alimentación animal puede traer algunos problemas. En monogástrico el problema es bastante grande, pero en rumiante ese problema puede ser bastante menor y sobre todo en los silajes de sorgo porque el proceso de fermentación hace que muchos de esos taninos por la acidez y el ambiente anaeróbico se degradan, se desactivan, pero acá hay un detalle que es clave en la práctica cuando hacemos hilos de sorgo es que si bien ese proceso de fermentación puede desactivar los taninos y puede no ser un problema, es necesario que ese grano ingrese al silo en el caso de que sea silaje de grano húmedo el grano tiene que ser roto tiene que ser aplastado porque los taninos generan una capa impermeable que no permite que el proceso ocurra de manera adecuada y impide ese aprovechamiento del almidón que está encerrado dentro de esa capa de taninos y cuando se trata de silaje de planta entera fundamental es ensilar antes de que el grano esté duro perdón antes de que el grano esté duro grano lechoso pastoso cuanto más avanzamos en el ciclo más kilos ganamos pero nunca llegar a grano duro porque en un silaje de planta entera va a determinar que el grano quede protegido va a pasar directamente en el sistema digestivo del animal y nos vamos a estar perdiendo justamente la energía que es la que queremos aprovechar de ese silo y vamos a estar alimentando con un silo que va a tener una digestibilidad muy parecida a la del Stover que le he mostrado hoy cerca de 40 y pico 50% como máximo otro detalle que a los fines prácticos es bastante importante el tema de la altura de corte para el picado si vamos a hacer silo de planta entera lo podemos hacer a la altura que les guste pero cuanto más abajo nos vamos estamos levantando biomasa que tiene menor digestibilidad mayor contenido de fibra ganando algo en volumen pero perdiendo en calidad entonces si queremos calidad hay que levantar la altura de corte resignar un poco de biomasa dejar cobertura en el suelo y materia orgánica para el suelo de paso levantando la altura de corte entonces pensando un poco en el sorgo para silo algunos brevemente algunos tips de manejo del cultivo dijimos si queremos calidad grano lo vuelvo a repetir creo que este año el contexto climático por como se presenta es un año en el que podríamos estar perfectamente pensando en siembras tempranas obviamente si llueve alguna zona tuvieron suerte y llovió ahora siembras tempranas de sorgo estamos hablando principios de octubre es decir que ni bien tengamos humedad tendríamos que estar saliendo a sembrar ¿por qué? porque la probabilidad de frío es bastante baja la probabilidad de que las temperaturas sean altas durante el ciclo es importante y sembrando temprano con el sorgo escapamos a diferentes problemáticas desde el punto de vista de malezas y plagas tolerancia a pulgón ustedes saben que el pulgón amarillo en el sorgo es un problema que si bien se viene resolviendo bastante bien con el tema de cultivares tolerantes es grave o es importante cuando los cultivares son susceptibles entonces buscar sorgos con tolerancia me parece que es clave para facilitar el manejo la densidad la densidad de siembra es algo que yo insisto siempre cuando cuando hablo de sorgo en general los sorgos se siembran a densidades muy altas no hay que exagerar con la densidad 160 180 mil plantas sobre todo cuando se trata de graníferos en busca de grano los forrajeros obviamente es otra historia pero dentro de los graníferos los doble propósitos y los hileros 160 180 mil plantas es la densidad ideal si nos pasamos en esas densidades empezamos a tener mucho tallo dentro de la biomasa poco grano y no termina siendo una ecuación que convenga y fertilización rápidamente voy a mostrar dos dos cositas el sorgo es un es un cultivo que si bien todo lo conocemos por su rusticidad y su capacidad de adaptación a ambientes con limitantes es un cultivo que tiene altos requerimientos y si queremos producir cantidades de granos interesantes hay que fertilizarlo sabemos que tiene un umbral de respuesta de nitrógeno hasta cercano a los 120 130 kilos de nitrógeno eso es contando el aporte del fertilizante más lo que aporta el suelo de 0 a 20 podríamos pensar para hacer un número fácil 100 kilos de nitrógeno aportado como fertilizante y que no hay que olvidarse del fósforo esa gráfica muestra son datos de un ensayo donde muestra básicamente la respuesta del cultivo ante diferentes dosis de fósforo y nitrógeno de manera combinada si ustedes miran las barras rojas pueden ver la respuesta del sorgo ante dosis de 0 nitrógeno 40 80 y 120 kilos de nitrógeno lo cual son 250 kilos de urea sin el agregado de fósforo sin el agregado del fósforo tenemos tenemos una respuesta de 500 kilos de grano después de haber agregado 250 kilos de urea bastante poco conveniente pero cuando se combina con fósforo la respuesta de la barrita azul la respuesta cambia de manera significativa y cuando se fertilizó con 24 kilos de fósforo son unos 120 kilos de superfosfato en un lote que partía de una situación de 4 partes por millón de fósforo en el suelo un vertisol de la zona de federal pasamos con 24 kilos de un poco más de 4 mil a casi 7 mil kilos de grano lo mismo podemos hacer para el fósforo si miramos estas 3 barritas solo por agregar fósforo sin nitrógeno pasamos de 3 mil a 4 mil 300 kilos sin nitrógeno entonces ¿qué quiero marcar con esto? el sorgo necesita nutrientes si queremos que tenga rendimientos altos y que esa fertilización tiene que ser equilibrada a partir del análisis de suelo es clave y ver cuál es la limitante en un suelo vertisol con 4, 5, 6 partes por millón de fósforo poco sentido tiene gastar dinero en fertilizaciones nitrogenadas si no corregimos el nivel de fósforo de entrada entonces en síntesis todos los orgos se pueden ensilar la calidad está en el grano BMR azúcar en el tallo ayudan pero no son los que definen la ecuación de calidad los taninos pueden no ser un problema si ensilamos en el momento adecuado o lo rompemos rompemos los granos en el caso del oscilaje de grano húmedo y fertilizar de manera equilibrada como comentario extra quiero plantear también una cuestión que me parece súper interesante en sistemas ganaderos que se busca intensificar y asegurar la alimentación durante todo el año por qué no pensar en silos de cultivos de invierno tanto la avena como la cebada y el trigo se pueden ensilar se puede lograr silos de excelente calidad siempre que se ensile en grano lechoso pastoso y bueno son cultivos que los podemos producir en otra época del año donde generalmente las limitaciones ambientales son menos frecuentes esta tabla que tiene muchos números yo no quiero que se pierdan en ellos miren es simplemente para dar una idea de qué es lo que podemos esperar de un silaje de estos cultivos de invierno fíjense la columna objetivo esta columna perdón esa columna esa tabla es publicada por el laboratorio de de rafaela en la columna que dice rango muestra los datos reales de silaje de la zona que se evaluó calidad en el en el laboratorio y lo objetivo muestra los datos de bibliografía los datos a los cuales uno aspiraría y fíjense que son bastante parecidos no hay grandes diferencias entre los silajes de avena cebada y trigo por ahí avena tiene un menor aporte de grano un poco más de proteína pero tenemos valores interesantes de digestibilidad fibras que no son tan altas y la última fila que es la energía es un poco la síntesis de la calidad de ese silo podemos aspirar tranquilamente a silo con más de dos megacalorías por kilo de materia seca cuántos kilos podemos producir ustedes saben cuántos kilos da el trigo en sus campos si hacemos un silaje de planta entera los kilos de materia seca van a estar alrededor del doble de lo que están cosechando de grano esos son los kilos de materia seca por hectárea que van a poder estar obteniendo en un silo de estos cultivos nada más muchísimas gracias Walter